en esta gran aventura que es hacer teatro en el Perú. Como una uva cerca del sol, es una obra que escribió Lorraine Hansberry, la maturga norteamericana, en 1958. Estrenó la obra con Cindy Potier en Broadway, quien ganó un premio por ser el protagonico, y en el 2014 se reestrenó con Dessert Washington, ganando también un premio. En Latinoamérica, solo la se ha hecho en Colombia, y ahora la traemos al Perú, y la hemos traído gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de la ONG Yanapacuy, con Salomón Lerner, y del Ministerio de Cultura, con Susana Matute, quien nos ha dado la visión nominal. Lo cual para nosotros ha significado muchísimo, sin ellos no estaríamos acá el día de hoy. La dramaturga afroamericana escribió esta obra, que tiene un contenido muy potente, atemporal y universal. Son valores, principios, que estamos retomando en esta obra, y que creo que son muy importantes para el mundo actual en el que vivimos, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. La dirección está a cargo de nuestro reconocido Eveli Mortis, actriz, cantante, directora. Y contamos con un elenco de ocho magníficos actores, en las que también hay un personaje que hace un niño. En este caso, son dos niños quienes se reparten el personaje, y que se estrenan y debutan en el escenario. Para ellos y para estos niños, también forma parte, no solo para ellos, sino para nosotros, el hecho de trasladar toda una disciplina, una mística teatral, de poder trasladarle la historia, de que conozcan cómo se escribe, qué escribe, que conozcan a una dramaturga, es cultura, cultura universal. Hemos contado también con un grupo de diseñadores que nos han también apoyado, y que han participado en este proyecto, en este caso, en la música, la composición, especialmente para la obra, está a cargo de Karin Cielinski. Karin es una compositora que escribe para películas, escribe música para películas, ganó un premio también por la música de Willard Pirka, en la película. El vestuario está a cargo de Mario Casanova, las luces de Lucho Tuesta, y la escenografía a cargo de Raúl Arrozpil. Quiero hacer un agradecimiento especial al Centro Español, por brindarnos y acogernos en esta su casa, descubriendo este teatro, que creo que va a significar mucho para el futuro teatral del país. Y luego, hay un comentario especial que quiero hacer, porque a raíz de que esta obra se está haciendo en el Perú, en Estados Unidos, la agencia que maneja derechos obviamente se enteraron, y Joy Gresham es la fideicomisaria, delegado de Lorraine Hansberry, y viene invitada especialmente para el estreno. Ella llega mañana en la noche, solo se quedará tres días, estará en el estreno, y nos brindará una charla, una conferencia, sobre el legado de la dramaturga, y los temas que involucran la obra, que son, pues, el racismo, la dignidad, la discriminación, la tolerancia, la familia, los valores familiares, y dará esta charla el viernes a las 11 de la mañana en el Salón de los Espejos del Teatro Municipal de Lima, al que están cordialmente invitados. Quiero invitar en este momento, para que nos dé sus palabras, de parte de la Embajada de Estados Unidos, a Christine Stewart, que es consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos. Christine, te cedo el micro. Muchísimas gracias. Buenos días, y en nombre de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, es un gran honor, ser parte de la producción y el estreno en el Perú, de la obra A Raisin in the Sun, o su traducción como Una uva seca al sol. El título de esa obra viene de un poema famoso de Langston Hughes. Cuando él pregunta en ese poema, ¿qué pasa con un sueño frustrado? Un sueño que se tienen que postergar a través de los sueños de los afroamericanos, pero por el tema del racismo. Y cuando se tienen que esperar tantos años para realizar sus sueños, la gente se seca como un nudo al sol. Entonces, es muy poderoso el nombre de esta obra. Y esta puesta en escena marca un hito importante, ya que a pesar de haber sido estrenado más de hace 60 años en Broadway, la obra aún tiene mucho que decir sobre la situación de los afrodescendentes en el mundo actualmente. La obra busca erradicar el racismo y cerrar las brechas asistentes en las clases sociales para crecer como sociedades igualitarias. El firme apoyo de la Embajada para producir esta obra muestra nuestro compromiso con la población afroperuana y las poblaciones vulnerables. A través de los temas presentes en la obra de Lorraine Hansberry, queremos ayudar a visibilizar los retos que aún enfrentan los afrodescendentes en todas partes. También queremos fomentar y generar un diálogo constructivo que ayuda a sanar heridas y abrir oportunidades. Quiero felicitar a todas las personas que durante meses han trabajado con compromiso y dedicación para sacar adelante esta obra. Particularmente, quiero agradecer y recetar la visión de Evelyn Ortiz, reconocida actriz, artista y directora de la obra. También destacar el excelente trabajo de producción de María Elena Herrera, quien sacó adelante el proyecto convencida de la necesidad de contar esta historia y contarla bajo la dirección de Evelyn Ortiz. Agradecemos también las ONGs, teatros, grupos culturales que nos apoyan hoy en día. Muchísimas gracias. Finalmente, quiero resaltar la presencia de Joy Gresham y les animo a visitar su charla el viernes a las 11 porque el fin de comiso literario de Lorraine Hansberry tiene a su potestad el control de calidad de estas obras en todo el mundo. Esta obra de teatro ha sido estrenado en varios otros países del mundo, tiene traducciones en japonés, alemán, italiano, pero como mencionaron, nunca lo hemos podido ver aquí en el Perú, lo cual me parece un gran logro. Entonces, yo estoy a la disposición de los periodistas para algunas preguntas y respuestas después. Tengo unos datos, unos detalles, información sobre la vida de Lorraine Hansberry si les interesa porque para nosotros ella sigue siendo una de las dramaturgas más famosas. De hecho, fue la primera africana americana en sacar una obra en Broadway a nivel alto, alto nivel y eso fue súper difícil. Ella nació en 1930 entonces sacar esta obra en los años 50, 60 no era muy común y ella formó parte de nuestro movimiento para los derechos civiles a través de sus obras. Entonces, estamos muy orgullosos de Lorraine Hansberry y muy orgullosos del equipo, el elenco y la producción de A Raisin in the Sun. Gracias. Bueno, ahora quiero recibir y que nos dé las pequeñas palabras a Salomón Lerner de la ONG y a la PACUL quien también ha participado auspiciándonos y haciendo que esta obra pueda llegar a mucho más público. Con ustedes, Salomón Lerner. Bueno, quiero aprovechar unos minutos pero lo primero es agradecer. Agradecer a Evelyn que, desde un inicio que nos relató en qué estaba acometiendo esta tarea de hacer teatro en el Perú y hacer teatro que refleje parte de lo que es la sociedad peruana con los problemas en el racismo, en la desigualdad, en la discriminación, inmediatamente dijimos vamos a apoyarla. Y a María Elena que fue siempre una persona que nos trató siempre de convencer de todas las actividades que se iban a realizar con respecto a la obra. Le digo, originalmente la obra iba a ser apoyada por un club deportivo, el club deportivo Alianza Lima. Yo me identifico con ellos de muy joven, de muy niño y Alianza Lima es parte de la historia afroperuana. Ellos justamente comienzan en una fábrica textil y ellos como trabajadores se enfrentan a los empresarios y ahí comienza la historia de Alianza Lima. Entonces Alianza es un equipo que vive el problema del racismo, vive el problema de los afroperuanos aquí y seguramente ustedes conocerán todos los pormenores que hay en esta historia. Quiero también aprovechar para agradecer a la embajada de Estados Unidos, a Cristi, de darnos a los peruanos la oportunidad de poder tener una obra tan importante que culturalmente nos puede llenar a saber cómo enfrentar el problema del racismo que no existe ayer, existe hoy día. Es un problema que nosotros lo vivimos, el racismo, la discriminación. Tenemos escuelas nosotros en donde tenemos que a veces agrupar a nuestros amigos afroperuanos para que no sean discriminados en otras escuelas acá en el país. Y eso existe hoy día. No es de ayer, no es de hace años atrás, es de hoy día. Entonces creo que este es el valor de poner esta obra que trata justamente esta problemática, cómo enfrentarla. Como dijo Cristi hace unos minutos, unas palabras, cómo poder ese trauma, poder desarrollarlo, poder enfrentarlo en la vida y ser una persona que normaliza su vida y tiene por delante todo un futuro que lo espera en la misma condición de bienestar que cualquier otro ser humano. Creo que eso es lo importante de la obra, creo que nos va a traer ese teatro, estamos promoviendo en todas las redes posibles nuestras, en Yanapacuy, que es una organización privada que trabaja sobre todo en la parte de la periferia de Lima con asuntos de bullying, asuntos de discriminación, asuntos de ayudas de emprendimientos sociales y creíamos que esta parte de la cultura es una parte sumamente importante que nos va a dar a todos nosotros una visión nueva de cómo enfrentar esta problemática que creo que todos nosotros estamos seguros que vamos a luchar y vamos a derrotar para que no exista más discriminación ni racismo. Muy agradecido. Bueno y ahora con ustedes del Ministerio de Cultura quiero dejarlos con Susana Matute directora de políticas para la población afroperuana que nos ha dado la auspicia nominal y es un gran respaldo como ustedes saben para manejar